Música Durante cinco años consecutivos, los solidarios hemos realizado arduos esfuerzos para llevar a cabo nuestro más significativo operativo. El cual consiste en la entrega de cajas de alimentos de primera necesidad a personas de muy escasos recursos para que puedan disfrutar de una cena navideña digna. Los efectos de la pandemia que actualmente nos azotan no solamente han sido negativos cambiando nuestra forma de vivir, sino que de manera positiva han despertado nuestro lado más humano, sensible, pero sobre todo solidario. Si estás viendo este video es porque Dios te ha dado la bendición de seguir luchando no solamente por ti, sino también por los demás para que juntos podamos salir de esta lamentable situación que ha vuelto aún más precaria la vida de muchas personas. Por eso te pedimos que te unas y colabores con esta noble causa y entre todos con un pequeño gesto de solidaridad y llevemos un poco de luz y esperanza a cientos de hogares en estas festividades que se aproximan y se mantenga la tradición de una manera digna. Únete, apóyanos y ayúdanos. Ayudar, porque solidarios somos todos. Música